Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y hoy estoy transmitiendo desde Neptuno. Neptuno es una pequeña ciudad que está bañada por el mar Tirreno en la parte occidental de la península itálica. Y allá en el fondo lo que vemos es el santuario de Nuestra Señora de Gracia, donde se encuentran las reliquias o el cuerpo de Santa María Goretti. Ahora vamos a ir allá y vamos a visitar, a hacer una oración por todos ustedes y por todas las personas que nos los han pedido. Ahora mismo estamos en la entrada del santuario. Vamos a visitar a Santa María Goretti. Santa María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en el pueblo de Corinaldo, en la provincia de Ancona. Era hija de Luigi Goretti y Asunta Carlini. Fue la tercera de siete hermanos. La pregariedad económica de sus padres motivó a que tuvieran que emigrar en varias ocasiones hasta que por fin se asentaron en las tierras de Ferriere di Conta, en las proximidades de lo que hoy es la ciudad de Neptuno. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar muy duro, dejándola a ella a cargo de los hermanos menores. A los 11 años hizo por fin la tan anhelada primera comunión, haciéndose desde entonces el firme propósito de morir antes que cometer un pecado, consagrando totalmente su pureza virginal a nuestro Señor Jesucristo. En la misma finca donde vivía María, trabajaba también un muchacho de 20 años llamado Alessandro Serenelli, que se había enamorado de ella. Un día en que la familia de María y el papá de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de dos años. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó abusar sexualmente de ella. Pero María le opuso resistencia y trató de hacerlo razonar, advirtiéndole que lo que pretendía era un gravísimo pecado. María, al ver que Alessandro no entendía explicaciones, resignada, por último le mencionaba que prefería morir antes que ofender a Dios. Alessandro reaccionó a estas palabras con un descontrol completo, desgarrándole el vestido y apuñalándola salvajemente. Cuando Alessandro vio a la malherida María tratando de arrastrarse hacia la puerta, la apuñaló en la espalda tres veces más y huyó. Fue llevada al hospital y murió al día siguiente. María perdonó a Alessandro poco antes de morir. Sus últimas palabras, de hecho, fueron Alessandro, lo perdono y lo quiero junto a mí en el paraíso. El joven fue condenado a 30 años de prisión. Pidió perdón a la familia de María Goretti. Se convirtió y vivió el resto de su vida como jardinero y portero en un convento de los padres capuchinos en Maserata. El Papa Pío XII canonizó a María Goretti en el año 1950. Señor Dios, que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios. Tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil, concédenos por su intercesión, la constancia de tus mandamientos, la conversión de corazón, el perdonar a todas aquellas personas que nos ofenden, en no sentirnos heridos y saber comprenderlos y amarlos en su situación. Danos, Señor, así como le diste a María Goretti la victoria en el combate, la posibilidad de que podamos librar nuestras luchas internas contra el pecado, tomados de la mano de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, en este hermosísimo lugar que me recuerda a mi tierra, yo soy del Caribe colombiano, el mar siempre te atrae, puedo meditar sobre dos aspectos importantes de esta historia de María Goretti. La primera, el ver cómo esta niña entregó su vida completamente al Señor, y prefirió morir antes que pecar. María Goretti nos enseña a respetar nuestra carne, a respetar nuestro cuerpo, a amarnos como somos y no destruirnos, sino entregar completamente al Señor nuestra vida, en cuerpo y en alma. El segundo mensaje es el perdón. María Goretti perdonó en el lecho de muerte a aquel que la asesinó. Podemos perdonar a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen daño. Y María Goretti esto verdaderamente lo supo hacer en el último momento de su vida, siempre, pero remarcado en el último momento de su vida. Nosotros, como ellas, estamos invitados también a hacerlo. Muchísimas gracias por escuchar este video. Les invito a suscribirse a mi canal, a compartir y a darle like. Yo me despido de ustedes, bendiciéndolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!